El chantaduro es una planta que produce un fruto con el mismo nombre que quizás sea desconocido para algunos, aunque se ha extendido su uso en diferentes formas, aún resulta ser un alimento que no es ampliamente distribuido. Las propiedades del chantaduro para la salud son numerosas. Reduce los niveles de colesterol malo, mejora la salud del corazón, ayuda a controlar la diabetes, mejora la visión, previene el cáncer, cómate el envejecimiento y otros, que a continuación te explicaré. Este fruto incluso es procesado para su consumo en forma de aceite y harina, y además de la planta también se consumen sus tallos tiernos, palmitos. Los científicos se han enfocado cada vez más en estudiar el chantaduro, pues tiene importantes propiedades que te ayudarán a tener una mejor salud. Generalidades del chantaduro. El chantaduro, conocido así en Colombia y Ecuador, tiene diversos nombres locales, entre los que se destacan Pejiballe en Costa Rica y Panamá, y Pupuna en Brasil. El chantaduro se distribuye desde Nicaragua hasta Brasil y Bolivia. El chantaduro, llamado científicamente Matriz Casipaes, y al igual que el coco, pertenecen a la familia de las palmeras, arecáceas. Esta palmera llega a medir hasta 20 metros y crece en países de Latinoamérica, con un clima tropical, con temperaturas entre los 24 y 30 grados centígrados. El fruto producido por esta palma, en forma de globo, es carnoso, como un durazno, y mide casi 4 centímetros, con una sola semilla o hueso en el centro. Tiene colores que varían entre amarillo, naranja y rojo. Las propiedades nutrimentales del chantaduro han hecho que Ecuador considere fomentar el consumo de este fruto entre la población, con la esperanza de disminuir las enfermedades crónicas, como el cáncer de colon, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Propiedades medicinales del chantaduro. Reduce los niveles de colesterol malo. Al igual que los demás frutos producidos por las palmeras, el chantaduro es rico en grasas y ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, el aceite de chantaduro es rico en ácidos grasos, como el tipo omega 3 y 6, ácido linoleico y omega 9, ácido oleico. Estas sustancias contenidas en el chantaduro resultan muy saludables, ya que reducen los niveles de colesterol malo o de baja densidad LDL, permitiendo elevar las cantidades de colesterol bueno o alta densidad HDL. Además, estos omegas pueden ayudarle a bajar de peso, tal y como fue demostrado en una publicación de la Universidad Federal de Amazonas, Brasil. Es importante mencionar que los niveles anormales de colesterol son debidos, en muchos casos, al consumo de alimentos ricos en grasas y carbohidratos sin la debida actividad física. Si el colesterol malo es elevado en nuestro organismo, puede ser muy perjudicial, ya que puede conllevar a enfermedades como la diabetes, enfermedades renales, el síndrome de ovario poliquístico y alteraciones en las glándulas tiroides. Cuida tu corazón En una publicación del 2004 realizada por la doctora Artemis P. Sinopoulos, en la revista Food Review Internacional, concluyeron que el omega 3 y omega 6 son nutrientes importantes que reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Al contener este tipo de ácidos grasos, el chantauro te resultará un magnífico alimento para mantener sano tu corazón. Ayuda a controlar la diabetes Diferentes estudios han sugerido que el índice glucémico de los alimentos podría ser un factor que puede ayudar en el control de la diabetes. El índice glucémico mide que tanto se eleva la glucosa en sangre después de haber ingerido carbohidratos. Un estudio publicado en 2011 en la revista EMIAD, Journal of Food and the Agriculture, por la doctora Silvia Quezada de Costa Rica, demostró que el índice glucémico del chantauro es de 35 miligramos, lo cual es bajo con respecto a una escala donde 100 es el mayor índice glucémico. Se ha sugerido que consumir chantauro puede ser ideal para personas diabéticas, pues la glucosa contenida en este fruto es de absorción lenta. Reanima tus músculos En una publicación de 2003 en la revista internacional Journal of Food and Nutrition del Dr. Banucci y colaboradores llegaron a la conclusión de que el chantauro posee todos los aminoácidos requeridos para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, tanto los aminoácidos esenciales como los no esenciales. Pero, ¿cuál es la importancia de los aminoácidos? Los aminoácidos son las moléculas que conforman las proteínas, las cuales tienen varias funciones, como la formación de músculos. Aunque la porción de algunos aminoácidos en el chantauro es mínima, como la metionina no le quita la hoja especial que es este fruto, ya que pocos son los alimentos que poseen toda la gama de aminoácidos necesarios para nuestro cuerpo. Además, ayudarás a la reparación del tejido, pues los aminoácidos también tienen un papel muy importante en el transporte de nutrientes y en su adecuado almacenamiento como vitaminas, minerales, agua, etc. Proporciona energía Gracias al valor nutricional que posee el chantauro, con un aporte calórico de 200 cal por cada 100 gramos del fruto, se vuelve ideal si requieres energía en poco alimento. Esta energía podría ser proporcionada por los carbohidratos y ácidos grasos que contiene el chantauro. Los ácidos grasos no son energéticos, también tienen una importante participación en actividad muscular, producción de glóbulos rojos y transmisión de impulsos nerviosos. Además, son de gran importancia en el desarrollo del cerebro y la retina de los niños recién nacidos. Por otro lado, contiene minerales como el potasio, selenio y cromo, vitaminas como la A, B1, B2, B3 y C. Mejora la vista El organismo es incapaz de producir carotenoides, por eso es importante obtenerlos a través de la dieta, ya que son compuestos de gran importancia biológica. El chantauro es una fuente importante de carotenoides como el beta-caroteno, licopeno y el caroteno gamma. Su presencia en el chantauro es la razón por la que su coloración es entre amarilla y roja. El beta-caroteno es un precursor de la vitamina A o retinol, necesaria para mantener una buena calidad de edición. La vitamina A también es necesaria para el crecimiento y la diferenciación del tejido epitelial del ojo y del aparato respiratorio y gastrointestinal y para el mantenimiento de dientes y piel. Además, aumenta la función inmunitaria. Un estudio realizado en Costa Rica, publicado en 2011 en la revista Food Rich Internacional, demostró que la harina de Chontauro contiene más carotenoides, precursores de la vitamina A que la zanahoría. Un aliado contra el cáncer. Hoy en día el número de casos de personas que padecen cáncer ha aumentado, por lo que los investigadores se han enfocado en estudiar moléculas que puedan ayudar a contrarrestar esta enfermedad. Una de esas moléculas son los carotenoides. Como los carotenoides pueden ayudar a prevenir el cáncer, el consumo del fruto de Chontauro puede resultar ideal si quieres reducir el riesgo de padecer esta enfermedad. La investigación realizada por la doctora Carolina Rojas Garbanzo de la Universidad de Bonn, demostró que cuando el Chontauro es conocido, se reducen las cantidades de carotenoides, por lo que es importante consumir el Chontauro en crudo si deseas prevenir el cáncer. Combate del envejecimiento Investigaciones hechas durante los últimos años han demostrado que los radicales libres son nocivos para nuestro cuerpo, pues aceleran el envejecimiento celular. Los carotenoides, por su función antioxidante, ayudan a mantener la juventud y buen funcionamiento de nuestro cuerpo. El Chontauro, por lo tanto, al ser un fruto rico en carotenoides, resulta un excelente alimento para rejuvenecer nuestra piel y otros órganos. Como se mostró en un estudio del Instituto Politécnico Nacional de Tours, en Francia, publicado en 2003 en la revista Journal of the American Oil Chemistry Society, también el aceite de Chontauro es una magnífica fuente de antioxidantes. Alegra a tu piel Al igual que el coco, que es proveniente de la familia de las palmas, se ha incluido la utilización de aceites derivados del Chontauro en la industria cosmética. Aunque aún no es común ver productos cosméticos a base de Chontauro, Miriam Moya y Marta Neira, dos químicas farmacéuticas de la Universidad Nacional de Colombia, han desarrollado emulsiones, jabones, aceites corporales y adhiertantes labiales. Seguramente el papel antioxidante de los carotenoides contenidos en el Chontauro es responsable del beneficio que te brinda en el cuidado de la piel. Mejora tu digestión, gracias a que el Chontauro es rico en fibra dietética, te ayudará a mantener no solo saludable a tu intestino, sino que también te ayudará a prevenir y controlar la obesidad, arteriosclerosis, enfermedades del corazón, cáncer de colon y diabetes. Harina para intolerantes al gluten. Hay personas que pueden ser alérgicas al gluten, lo cual les provoca celiarquia. Esta enfermedad es una condición del sistema inmune que daña el intestino delgado debido al consumo de gluten, el cual está presente en los cereales centeno, trigo y cebada. La harina de Chontauro, que puede ser usada en la elaboración de pan, pastas y otros platillos, resulta ser una excelente opción para personas celiacas, ya que el Chontauro no tiene gluten. Gracias por tu visita al canal, vuelve pronto.